Este sábado, los familiares de miles de personas asesinadas durante el conflicto armado interno en Guatemala se reunieron en el municipio de Nevaj, en el departamento de Quiché, para conmemorar y recordar a sus seres queridos. La región de Quiché fue una de las más azotadas por el conflicto armado interno, que se extendió de 1960 a 1996, dejando más de 250.000 personas asesinadas y desaparecidas en todo el país. El estado guatemalteco perpetró en Quiché la masacre de 1.442 personas mayas exiles entre 1982 y 1983. En el 2013, el expresidente de facto Efraín Ríos Mount fue condenado como culpable de genocidio, pero posteriormente fue absuelto por la Corte de Constitucionalidad. La actividad conmemorativa en Nevaj tuvo lugar en el marco del Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, que se celebra cada 25 de febrero en Guatemala. Originado de la firma de los Acuerdos de Paz Paz en 1996, las organizaciones advirtieron que la intención de la actividad era que las nuevas generaciones conocieran la historia real del conflicto y no la versión que el estado enseña en las escuelas. Durante la conmemoración se colocó una manta con el mensaje Nunca Más Ríos de Sangre en Guatemala en referencia a la candidatura presidencial de Suri Ríos Sosa, hija de Efraín Ríos Mount, para las elecciones generales de junio próximo.